¿Y qué pretendíamos con este libro en 2017? Pues hablar de matemáticas y epidemias, un tema desafortunadamente ahora muy actual. En aquella época lo que nos preocupaba Enrique y a mí no era el COVID, no sabíamos nada del COVID todavía, sino el auge o los brotes de sarampión que estaban surgiendo en Italia, en Alemania, Australia y Estados Unidos, provocados fundamentalmente por el auge de los grupos antivacunas. Entonces en este libro queríamos hacer un libro un poco para convencer, pero convencer con argumentos, sobre todo con empatía, que es como que se convence a la gente. Entonces la primera parte es una parte que se dedica a explicar unos cuantos conceptos matemáticos básicos, que son fundamentales para entender el resto del libro, y luego en el libro se explica cuáles son los modelos que se utilizan para modelar, valga la redundancia, una epidemia, de esos que tantos oímos hablar desafortunadamente todavía, modelos SIR, modelos SIR y otros modelos que nos sirven para contar en cada momento cuántos infectados, cuántos recuperados hay y cuánto se prevé que haya en un futuro si no se actúa sobre la epidemia. Pues esos modelos matemáticos para explicar la epidemia. Luego, cómo influyen en esos modelos matemáticos una de las cosas más importantes que ha descubierto la ciencia, que son las vacunas, como cuando empiezamos a usar vacunas, esas curvas, no es que se vayan aplanando, como estamos ahora con el COVID, es que ni aparecen. O sea, si se vacuna el porcentaje de la población que indica un modelo que hay que vacunar, pues la curva no es que esté chata ni aplanada, es que no hay curva, como no había curva de bacteria en España hace muy pocos años. Y luego hay una parte que está dedicada también a la empatía, ¿no? A intentar entender por qué la gente deja de vacunar a sus hijos pues contra el sarampión, contra la dicteria y contra estas enfermedades. Ya digo que no era un libro pensando en COVID, sino sirve para COVID, pero no estamos pensando en ello. Y en ese sentido, pues utilizamos otras herramientas matemáticas que nosotros creemos que son novedosas en libros de este tipo, el libro de modelos matemáticos sobre epidemia, que son la teoría de juegos y la teoría de grafos.